Y la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, previo al tercer periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura, dio a conocer el comportamiento de la economía al cierre de 2023 y el primer semestre del actual año. En el debate del informe, la Comisión resaltó el imperativo de la movilización activa de los trabajadores desde cada colectivo para salir adelante. Igualmente se expusieron experiencias locales en la búsqueda de soberanía alimentaria, con los detalles, la colega Talía González. El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, informó a los diputados del Parlamento que la economía cubana cerró 2023 con una contracción del 1,9% en un escenario marcado por la guerra económica, alta inflación internacional, desequilibrios económicos internos y restricciones financieras externas. Si comparamos el Producto Interno Bruto del año 2023 con el patrón que estamos midiendo, que es el 2019, esta contracción del 2023 hace que la brecha se amplíe hasta un 10%. La actividad primaria, la agricultura, la ganadería, como es lógico, tiene una brecha con relación a lo que alcanzó en el 2019 del 43%. Casi tiene que duplicarse para llegar a la cifra del 2022. También en esta Comisión de Asuntos Económicos se analizó el comportamiento de la economía en el primer semestre de 2024, caracterizado por el alto déficit fiscal y emisiones monetarias por encima de lo recomendado. A ello se suman los insuficientes ingresos de divisas, limitaciones con el combustible y la energía, además de la elevada y persistente inflación. Si hay algo que forma parte de la agenda del debate popular, ¿cómo le buscamos solución? No es que el que esto el mundo lo comprende. ¿Cómo le buscamos solución? A continuar mejorando todos los días el nivel de desabastecimiento que hoy está presente en la población, que ya tiene un reflejo palpable, reiterado, por ejemplo, en la canasta familiar normal, en los niveles de inflación interanual, que si bien es cierto han tenido un decrecimiento con relación, ligero decrecimiento con relación al mismo periodo del año anterior, hoy todavía es de dos dígitos. Y el informe, aunque no lo dice, yo lo quiero ratificar. Ese contexto, el impacto más directo que tiene es la pérdida de la capacidad de compra de las pensiones y los salarios. Debemos recordar que en Cuba hay 1.700.000 pensionados y jubilados. Y donde, si bien es cierto el salario empresarial medio del país, está en 5.900 pesos, crece apenas unos 1.000 pesos, todavía resulta insuficiente ante el fenómeno de los precios. Hay además un grupo de razones, el primer secretario lo ha estado ratificando, el pleno del Comité Central lo debatió de manera muy crítica, lo relacionado al incumplimiento de los ingresos que el país puede llegar para disponer de los fondos necesarios y poder cubrir una parte de la abultada gasto social en que incurre nuestra obra revolucionaria. Seguir convocando a nuestro pueblo a que ese ejercicio de resistencia no solo sea pasivo, sino que sea de movilización para desde los recursos escasísimos que hoy tenemos, continuar movilizando todo lo que aporte reservas de eficiencia para transformar estas problemáticas. Uno siente a veces cuando habla con la gente la pensión, la pensión, todavía ha estado casi no hemos acostumbrado a no poder cumplir con la canasta familiar normal de las personas. Tenemos atrasos sustantivos en un grupo de provincia de ellas y todo eso hay cosas que se pueden lograr con el esfuerzo que podamos lograr de verdad en la movilización de los colectivos de trabajadores. Es el ejemplo que siempre pone nuestro primer secretario. Hoy es un hecho en la provincia nuestra, ya hoy cuatro municipios lo hemos liberado del consumo de leche en polvo. Entonces, con lo que tenemos, y hemos llevado un programa de liberar bodegas de consumo de leche en polvo de manera tal que podamos seguir avanzando en esta dirección. Polquín como promedio consume en una semana 22 toneladas de leche en polvo para el consumo, para la canasta. En la propia medida, cada vez que le quitemos una de estas 22 toneladas, estamos contribuyendo a la economía del país y de la provincia. Y hemos llevado un programa de manera tal que hemos ido creciendo en bodegas que consumen la leche fluida y disminuyendo la leche en polvo. Y esa es una expresión de las cosas que nosotros podemos seguir haciendo. El ministro de Economía enfatizó que las prioridades para el segundo semestre están centradas en el incremento de la producción nacional de alimentos y la generación de nuevos rubros exportables, entre otros aspectos. Contención de gastos corrientes y posponer inversiones que no son imprescindibles. Todo lo que no vaya a dar fruto este año o el año que viene, tenemos que repensar. Si seguimos poniendo los recursos, y solo lo haremos en aquellos que son estratégicos para el país. continuar las acciones de sostenibilidad del sistema electroenergético nacional y potenciar la participación de las fuentes renovables de energía para seguir cambiando la matriz energética. En el actual escenario, sigue siendo una prioridad avanzar en la implementación de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Talía González.